Este es Siloé, Sirio y Fundación Nueva del Pueblo Mundotero. Estamos en la Casa de las Vacas, el centro comunitario La Casa de las Vacas, acá en Siloé, cerca del Mirador. Actividades en la Casa de las Vacas, acá en Siloé. Como ya se había muerto la señora y el que cruzaba el perigo, fueron a buscarlo, y ustedes dijeron, hay que ir a buscarlo, hay que ir a decirle que su mamá ha muerto. Entonces, consiguieron a un chico que estaba acostumbrado a ir al galope y a estar en las carreras de caballo, y le dijeron, llévate el caballo y ven y le avisa. Y entonces, inmediatamente, él fue y tomó el caballo, se montó desde la mañana hasta la tarde. Estaba que ya estaban a toda velocidad, a toda velocidad, fuerte, y llegaron allá. El caballo estaba inmensamente cansado, fustigado, azotado para que llegara rapidísimo. Inmediatamente el muchacho llega allí, le dice al señor, mira, su mamá ha muerto por esta razón. Él sale de una corriendo, muy acelerado, ya se monta en el caballo, no lo deja ni descansar, monta el muchacho en la costa, y los dos se van, a todo galope de nuevo, camino al pueblo. Caballaron toda la noche, toda la noche, sin descanso. Cuando llegaron allá, el caballo ya botaba espuma con sangre por la boca. Como decían, en África, se le explotó el corazón. Pero antes de morir, con su último aliento, alcanzó a ver al perro, y le dijo, ¡Ay, perro, si te hubiera hecho caso! Si te hubiera hecho caso, mi vida en este momento, no estaría perdiéndose. ¡El arrepentimiento! Sí, ¿cómo me arrepiento? Yo que me creía tan fino, yo que me creía tan chévere, yo que me creía tan bueno, y miren, en lo que estoy ahora, por no hacerle caso, a esa vulgar pelea al agar. El perro lo miró y le dijo, hermano caballo, intenté actuar, pero no quisieron hacerme caso. Y tienes ahora que pagar la pesquisa en tu vida. El caballo, en esa situación, murió. Entonces, cuando ya llegó el armo al lugar, resulta que por traición en este espacio, antes de enterrar a una persona, tienen que abrir su tumba. Y para abrirla, necesitan sacrificar a un macho cabrío y echar su sangre allí. Entonces, inmediatamente, fueron a buscar al macho cabrío, que se encontraba por ahí pastando, los atomaron entre todos y los llevaron al lugar de sacrificio. Cuando iba pasando, se encontró al perro y le dijo, ¡ay, amigo perro! ¡Ay, por qué no te hice caso! Y mira, ahora me llevan por esa pelea desafortunada, esos lagartos. Ahora me llevan al matadero, amigo. ¡Ay, hombre, qué hago! El perro lo único que atinó a decirle fue, ¡amigo cabro! Intenté ayudar, pero no me hicieron caso. Les dije, se los repetí muchas veces, que no hay peleas sin importancia, ni incendios sin importancia. Y uno nunca sabe dónde puede acabar. Entonces, se llevaron al amigo cabrío, con él echaron la sangre, abrieron la tumba, y con lo que quedó del amigo cabrío, pues sencillamente todas las personas invitadas comían. Al perro le llevaron algunas cositas. Siguió allí, pasaron los días, después de 40 días, según la tradición en este lugar, hay que volver a hacer una ceremonia, donde la persona que murió, ya puede irse el alma, ya hacia el lugar de los ancestros. Entonces, por lo tanto, invitan a toda la comunidad, a que haga parte de esta ceremonia. Como necesitaban comer, entonces fueron, tomaron al güey, que era el único de los animales que quedaban, los sacrificaron y con él, alimentaron a todos los demás animales. Cuando el güey iba pasando, le dijo, ¡Ey, amigo! ¡Amigo perro! ¡Me llevan al matadero! Amigo perro, lo único que le dijo fue, ¡Amigo güey! Les dije y les insistí, que no hay peleas sin importancia, que nunca se sabe a dónde van a terminar. Y de esa manera, todos los animales, menos el perro que cumplió con su misión, terminaron muertos por una vulgar pelea de lagartos. Algo que inició por una mosca, terminó en semejante cosa. Entonces, los abuelos, que le cuentan a uno sus historias, le enseñan a uno, que cuando hay un conflicto entre dos, uno entre y medie, y trate de que las partes lleguen a un acuerdo. Porque no hay en ningún momento peleas sin importancia, ni incendios sin importancia. Nunca se sabe dónde pueden terminar. ¿Cierto, amigo perro? Y eso es lo que me han dicho, Miguel Vicente, los niños que acabamos de entrevistar. Me han dicho que el diálogo es la porción de esos cinco minutos, o es el mismo problema. Miguel, dame un aplauso. Eh, Miguel Vicente, estén muy bien. ¡No, Dios! ¡Eh, eh, eh! Es donde le tenían los abuelos. ¿Vamos? Los abuelos son los mejores. Me contaron los abuelos que hace tiempo. Un aplauso para todos. Este es Siloge Sirio Fundación Mujer por el mundo entero, en actividades en el Centro Comunitario La Casa de las Vacas, acá en Siloge, Cali, Colombia, Suramérica. Actividades con los niños, con los jóvenes, con los adultos, sobre la convivencia, sobre la solución pacífica de los conflictos, acá en La Casa de las Vacas, en el Minador de Yombo Siloge, en Cali, Colombia, Suramérica.